Lo que ve ahora usted en estas imágenes causó indignación en una pasajera del Transantiago. Un hombre se subió con su moto a un bus y la estacionó, como se puede ver en el espacio preferente para personas con movilidad reducida o que viajan con coches. Las autoridades dicen que pese a que no existen penas por estos hechos, debe primar obviamente el sentido común. Oye, pago en la grúa, hueón, un flete. ¿Cómo se sigue? Mira, toda la gente se quiere ir a su casa. Era la molestia evidente de una pasajera del Transantiago en contra de otro usuario que se había subido al bus nada más y nada menos que con su moto. Ponte en el lugar de los demás, pues el del chofer. Le pedían que se pusiera en el lugar de los demás porque el espacio que estaba usando con su moto es uno preferente, que está destinado, por ejemplo, a pasajeros en sillas de rueda o que lleven coches. Mal porque los espacios están designados, pues ya es por prioridad. Me hubiera dado mucha impotencia de no poder yo mismo sacarla para ocupar el espacio. Yo ando con coches y con sillas de rueda y no, es molesta, en serio, es molesta. ¿Puede un pasajero subirse a un bus del Transantiago con su moto? Las autoridades insisten en que debe primar el sentido común. No está penalizado, pero nosotros lo condenamos porque al fin y al cabo ha estado utilizando un espacio que está segregado para personas con esa movilidad reducida. Es que aunque haya pagado el pasaje del Transantiago, la normativa es clara. Según lo que dice la ley de tránsito, se les prohíbe a los conductores admitir animales, canastos, bultos o paquetes que molesten a los pasajeros o que impidan la circulación por el pasillo del vehículo. Es una situación compleja para los choferes en ese sentido porque son cosas que no están acostumbrados a ver. Lo que sí siempre es tratar de mantener la calma y tratar de tener el mejor trato con también los usuarios para no generar algún tipo de error innecesario. A raíz de esto, seguramente recordará la siguiente polémica ocurrida cinco años atrás. Metro de Santiago instauró una normativa que impedía ingresar equipaje de gran tamaño a los vagones. Hoy los usuarios siguen enfrentados a ese problema. Dicen que no tienen cómo más trasladarse que en transporte público y que día a día se tienen que enfrentar a quienes les incomoda que viajen con bultos. Se enojan porque no es como andar arriba de un vehículo con esto, pero la necesidad hay que hacerlo. Deberían tener maletitas abajo los buses para poder transportar las cosas. Se enreda con la gente que de repente te reta, que te insulta. Se enojan si los vas a tocar o los vas a traer algo. Es que pese a que la ley prohíbe el traslado de bultos que impidan el paso, son muchos los pasajeros que no tienen otra opción. Las autoridades aseguraron que se revisarán las normativas para que casos como este, el de un hombre que subió a un bus del Transantiago con su moto, no vuelvan a repetirse.